Este caballo de la raza frisón ha ganado el título de caballo más hermoso del mundo en las redes sociales. Su nombre es Frederick el Grande y vive en un aras en las montañas Ousark, ubicado entre los estados de Missouri, Arkansas, Oklahoma y Kansas. En su página de Facebook, Frederick the Great cuenta con más de 100.000 seguidores que disfrutan de las fotos y vídeos publicados por sus dueños, quienes administran el aras Pinnacle Fritchens. Como es común en los caballos de esta raza, Frederick luce una larga melena que lo hace aún más hermoso mientras galopa. Este hermoso semental ha sido objeto de reportajes en medios como CNN, NBC y The Guardian.